Bueno, acá nos encontramos para ver un poquito del partido entre Federico Villanueva y Oscar Romano por la Catedral Novena, por el Metropolitano. Estamos siguiendo un poquito a Federico. Están viendo lo que son puntos de armas los que están jugando. Próximo tanto para el Federico. Aquí nos tenemos a Federico. Federico Villanueva Esta pelota que va larga. Tanto para Oscar. Están viendo la disputa de este partido escatoriano novena. Por el Tornado Metropolitano. Estamos 15.30 en este momento. Aparenta ser un partido bastante largo este señores. Notamos que... ...son dos jugadores... ...que utilizan más por defensa que por ataque. Mala. Respira... ...Romano. ... 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 Esto ha sido todo, mi nombre es Facundo Los Santos